La actriz argentina Ceci Ponce que estuvo presente en la celebración de los 130 años del circo Atay de Hermanos y ahí habló sobre su regreso profesional a la obra de teatro, la estética del crimen, vamos a escuchar. Vamos a cumplir 400 representaciones dentro de muy poco, yo cumplo 100 apenas porque la obra lleva un año, cuatro meses y creo que tiene vida para rato y a mí me hace muy feliz porque en este momento es perfecto estar en la semana tranquila en la casa con los niños. Obviamente siempre hay cosas de prensa y fotos que hacer en la semana, pero es mucho más tranquilo que tener un ritmo de telenovela o algo así y los fines de semana el teatro que disfruto muchísimo, la verdad estoy muy contenta con mi proyecto. Como es una comedia, entonces es algo relajado, ligero, que no tiene el desgaste emocional que puede tener otro proyecto o una telenovela, también que a veces los llamados son eternos y más cuando tienes escenas emocionales muy pesadas, entonces aquí voy a pasarme la increíble regreso cargada de energía y de alegría, tengo unos compañeros padrísimos, entonces me la paso muy bien. Gracias. Gracias.